hola amiguetes soy felipe de stipe games y estoy emitiendo este vídeo desde coreano desde español o desde portugal en este vídeo no hablaré sobre magic este vídeo lo estoy grabando como una nota personal para dar una noticia que tenía que haber dado ya desde hace unas semanas pero que no he tenido tiempo para grabar vídeo entonces lo voy a decir hoy y es que ya no estoy viviendo en corea del sur como cuando empecé este canal sino que desde finales de septiembre estamos viviendo en españa de vuelta tras siete años en corea hemos vuelto a españa de manera sorpresiva no contábamos con ello fue una decisión muy rápida y ahora estoy pues en un hotel de lisboa trabajando en un viaje de trabajo y aprovecho la ocasión para grabar este vídeo y contároslo porque hemos tomado la decisión de regresar a españa porque pues por muchos motivos un momento en que nos dimos cuenta de que corea tiene sus cosas buenas por supuesto pero también tiene sus cosas malas entre las cosas malas que el coste de la vida en seúl es muy alto comprar una vivienda es prácticamente imposible para una persona normal y en españa pues si todo es caro también pero a un nivel más bajo de lo que es en corea del sur la educación de las niñas es otro motivo bastante importante queremos que las niñas pues sean niñas en corea la educación es demasiado competitiva demasiado exigente de los niños se pasan todo el día en escuelas y en academias y no tienen tiempo para ser niños no tienen infancia no tienen tiempo para jugar hacer amigos y esas cosas y en españa si a veces la educación en españa pues peca del lado contrario no que es demasiado laxa pero los niños son niños y eso es importante es una etapa en el que hay que pasar como todas y de una manera pues adecuada siendo niños manchándose de barro abrazando animales y ese tipo de cosas otro motivo es digamos la vuelta a la naturaleza porque según la contaminación es bastante alta respirar ese aire a largo plazo no puede ser bueno y ahora que viviremos aquí en galicia bueno aquí no un poco más al norte no pues el aire es puro viene del océano cargado de lluvia con todas las incomodidades que se representa que nos van a salir blanques aquí por esta zona ya para respirar bajo el agua pero por lo menos pues no se hay que preocupar de la contaminación y tampoco se hay que preocupar de que un vecino loco nos lance un misil no porque aquí los portugueses que me rodean pues son buena gente y oye tiene sus cosas pero no creo que nos lancen un misil verdad y en corea pues ese miedo aunque sepamos o supiéramos que es muy poco probable que llegue a suceder algo grave porque llevan siete décadas con esas tiras y aflojas pues bueno es una tranquilidad que también se le va poniendo en el subconsciente que de alguna manera hace que siempre estés preocupado por lo que pueda pasar con las tensiones con el vecino golvito del norte así que en españa como eso no lo tenemos pues otro punto a favor el desencadenante de todo esto fue una oportunidad laboral que me apareció cerca de vigo en galicia como digo aunque de momento esté pues trabajando en lisboa en portugal pero espero estabilitarme después en vigo y decidimos aprovecharla ya que teníamos claro desde hace unos meses que a medio largo plazo españa era mejor opción que corea pues hay que aprovechar las oportunidades cuando surgen porque si te quedas esperando a que surjan cuando tú quieres pues a lo mejor cuando tú la quieras ya no surja entonces de una manera muy precipitada casi que desde la noche a la mañana decidimos venirnos y aquí estamos y en qué afectará esto al canal estipe games este canal que me abrí aquí en youtube desde hace menos de un año realmente llevo muy poquitos meses y estoy muy contento con el crecimiento del canal con el crecimiento no sino con la interacción que despertan los vídeos los comentarios que recibo cuando hago un vídeo en directo tanto si sean partidas como si es un podcast pues hay gente que lo está viendo hay gente que comenta me encanta esto la verdad que me encanta porque el magic es un tema que nos apasiona a todos los que jugamos a este cartón entonces me gusta ver que grabo vídeos que a la gente le gustan que comentáis y todo esto me encanta entonces no quiero que este canal muera pese a que a partir de ahora obviamente voy a tener menos tiempo porque va a tener un trabajo de verdad y entonces mi intención es aprovechar estos viajes y emitir vídeos ya sea grabados o en directo pues desde hoteles de lisboa en estas próximas semanas este es el primero y de cara al futuro os pido un poco de comprensión y paciencia y el karma os lo compensará con buenos mulligans y grandes salidas de turno 1 y mientras tanto para despedir este vídeo pues le quiero mandar muchos ánimos a nuestro gran campeón javier domínguez javier domínguez que el pasado fin de semana estuvo a esto a esto de proclamarse campeón mundial de magic se quedó en segunda posición tras perder la final es una pena pero también es un orgullo ver a un compañero español ahí que ya está ascendiendo a la élite por méritos propios él solito y que está estado tan cerca de saborear los laureles más gloriosos y deliciosos del magic así que muy bien por javier domínguez y de esta manera cierro el vídeo con unos gritos de campeón campeón hoy 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 hacemos la ola javier 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 el siguiente vídeo